Entonces mi abuela le decía, bueno Sebastián, enséñanos inglés. Y él le decía, sí, pero cobro por palabra. Porque en este pueblo lo que hacen es niños. Que mira, y me mostró dinero. Y le digo, ¿y eso, hijito? Y me dice, no mami, es que a mis amigos les gustaron mi dibujo y tenían una tarea que hacer. Y yo le dije, no, no te vas a comer tres bolsas de bombones. Y me dice, no mami, no, esto es negocio, negocio. Y ha comenzado un emprendimiento bien berraco. Como decimos en Santander en Colombia. Las manillas y las pulseras. Esas características de ser planificador, organizado, de querer servir. Esas cosas son muy importantes también. Son parte de ella. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del New Jersey Business Podcast. Si pueden ver, hoy estoy acompañada. Por si no se han dado cuenta, esta es mi mamá. No, no tiene el parecido. Pero no estamos nosotras solas. Quiero que vean con quién más estamos. Sebas, presenta a tu mami. Esta es mi madre, se llama Marta Velázquez. Paul, saluda, ¿cómo estás? Hola familia, estoy aquí con mi mami, Teresa Valverde. Hola. Bueno familia, como pueden ver, estamos con nuestras mamás y si se preguntan por qué, qué es lo que está pasando y si no están informados, pues este fin de semana es el Día de las Madres. Entonces queríamos darles un homenaje a nuestras madres porque ya se van a dar cuenta más adelante por qué es que están acá, pero más que todo nosotros queremos felicitar, conmemorar a las Madres Emprendedoras. Así que por eso estamos el día de hoy acá con nuestras mamás. Así que vamos a hablar un poquito de sus historias, de pronto si por alguna razón se pensaron que nosotros íbamos a ser emprendedores y mucho, mucho más. Así que primero que todo les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar por aquí con nosotros. Así que vamos a empezar. Yo quiero que me cuenten, uno, si, ok, vamos a empezar desde el principio, ok. Cuéntenme si a qué edad empezaron con ese aire emprendedor en sus vidas. Y yo voy a empezar preguntándole a Marta, la mamá de Sebas. Cuéntame Marta, ¿cómo estás? Estoy emocionada de estar acá. Igualmente, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Para mí es una bendición y un privilegio. Bueno, ¿cómo comenzamos, no? Sebastián o yo. Tú, cuéntanos tú cómo empezaste en este viaje emprendedor. Desde muy jovencita, siempre le pedí a mi mamá, a mi abuela, a mi papá que me cocinaran para ir de puerta en puerta vendiendo. Yo tenía unos 7, 8 años y le decía a mi mamá, mami hazme arroz con leche. Mami hazme salpicón, una ensalada de frutas, escrispetas para ir de puerta en puerta. Entonces, yo me sorprendía porque ellos me apoyaron siempre, mi familia siempre estuvo ahí. Y ellos nunca me decían nada, pero lo hacían con tanto amor y me llenaban una bandeja. Y yo iba de puerta en puerta y no me daba vergüenza. Y yo recuerdo que una vez una señora abrió la puerta y me dijo, yo quiero que mis hijas te vean. ¿A ti no te da pena vender? Y yo, no, no, como que no, no. Para mí era como algo tan natural. Y lo hacía luego, las obleas en Colombia es un dulce, ¿no? Que tiene dulce de leche y tiene mermelada. Y yo en las tardes, yo decía, wow, me voy a parar en la entrada de la puerta de mi casa y voy a vender obleas. Y así lo hacía. Y la gente me compraba y se quedaban mirándome porque yo empecé desde los siete años. Y fue algo que era como innato, era como en mí. Y así fue creciendo. Y ya con el tiempo tuve otras responsabilidades como mamá, llegó Sebastián a mi vida. Entonces, como esa parte emprendedora estaba ahí, pero no tenía la oportunidad como de sacarlo. Pero Dios ha sido tan bueno porque tarde que temprano lo que Dios pone en ti, puede que un tiempo uno piense que no se va a dar. Pero llega un momento en que Dios dice, bueno, es que eso te lo puse. Lo que pasa es que tenías que pasar un tiempo y un proceso. Y ahora que ya tengo a mis hijos grandes, que estoy en otra temporada de mi vida, ahora puedo decir de que ya ese emprendimiento está saliendo a relucir. Y no solamente en mí, yo lo veo en mi hijo. Yo me recuerdo haber vendido bombones, esos lollipops en la escuela por dos dólares cada uno. O sea, viene de familia, viene de familia totalmente. Y sabe cobrar desde el principio. A dos dólares, a dos veinticinco centavos. Y la primera señal, que yo tuve que mi hijo lo tenía en él, cuando él tenía alrededor de unos seis añitos que lo mandé a pasear a Colombia. Entonces, yo llamo a mi familia, miren cómo les ha ido con mi hijo. Entonces, mi familia, muy sorprendida y con risa, me decían, guau, él habla inglés y nosotros estamos muy curiosos de que él nos enseñe inglés. Entonces, mi abuela le decía, bueno, Sebastián, enséñanos inglés. Y él le decía, sí, pero cobro por palabra. Y hizo dinero. O sea, él hizo dinero. Con los primos, con los tíos y las tías. Y él, claro, yo les enseño. Claro, porque todos le decían. Sebastián, ¿cómo se dice tal palabra? Y él decía, bueno, yo te digo, pero paga. Y él tenía la lista. Entonces, mi familia gozaron con él. Y yo dije, guau, este me ganó. Literal. Este sí me ganó. Ahí fue la primera señal de que yo sabía que mi hijo ya Dios lo tenía por un camino de emprendimiento. Porque no es fácil. Y esto se lleva realmente como en los genes pensaría yo y en el propósito que Dios tiene. Totalmente. Mami, ¿tú cuál fue tu primer emprendimiento, tu primera aventura como emprendedora? Bueno, yo comencé también niña. No tan niña como Marta, pero ya estaba un poquito más crecidita. Yo recuerdo vagamente que yo estaba como en tercero primaria. Y vivíamos a mi mamá. Yo me quedé pues con mi mamá, mis hermanos. Y vivíamos en un apartamento y en el primer piso había una tienda. Y en esa tienda vivía familia mía. Eran primos. Y yo me bajaba a ayudar a vender. Y mi mamá, bueno, ¿qué haces metido allá? ¿Qué vale? Y bueno, las mamás a veces regañamos. Bueno, y yo decía, no, yo tengo que hacer algo. Y mi mamá, no, ¿pero usted qué haces metido allá? Que mire, que siempre lo mismo. Y yo decía, no, pero yo me sentía grande. Y yo llegaba y, venga, ¿qué quiere? Y atendía. O sea, yo me sentía grandísima en esa tienda. O sea, yo decía, oye, cuando yo tenga mi negocio. Pero, ¿será que yo también voy a tener una tienda? O sea, pero no, una tienda tal vez no. Y mi mamá me regañaba. Y cuando me regañaba, yo le contestaba. Y entonces me decía, bueno, usted, yo no sé qué va a hacer de su vida. O va a ser abogada. O yo la veo por allá con un negocio. ¿Quién sabe? Bueno, todo pasaba ahí. Pero cuando yo ya tuve el emprendimiento más grande, que fue ser mamá, ya tenía esos tres negocios grandes, pues yo me fui con un amigo. Yo recuerdo que un día me dijo mi esposo, vea, ¿por qué tú, nena, no haces? Monta tu propio negocio y te vas a aburrir en un pueblo, una casa de campo. Porque mamá no se puede quedar quieta. Exacto. O sea, y también lo heredó ella. Ella es igualita. O sea, no solamente físicamente, pero también en eso lo heredó. Entonces me voy y le digo a una... Pero yo me gusta dormir un poquito más. Sí, sí, bastante. Es más, yo... Lo confirmo. Sí, yo creo que sí. Bueno, y me he ido y le digo a un amigo de confecciones. Ya Vanessa estaba haciendo como segundo primaria. Y vamos a decir, recuerdas, el baúl, ¿no? Entonces yo dije, no, pues mi primer negocio me voy a colocar. ¿Qué voy a colocar? Me voy, busco un negocio, un local pequeñito. Y yo, bueno, ¿y qué monto acá? Bueno, ¿qué falta acá? No, pues yo voy a colocar un almacén de ropa. Y voy a colocar un almacén de ropa para niños, ¿ya? Porque en este pueblo lo que hacen es niños. Listo, me fui. Me voy. Y hoy le digo a una... Yo dije, no, este negocio me va a dar el dinero. Y yo, aquí me hago, hago mi plata. Me voy a unas confecciones. Le digo a un amigo, venga, yo quiero montar un negocio. Me lo parlía, como decimos en Colombia, me lo parlía. Entonces le dije, venga, deme una mercancía. Yo te la voy a pagar después cuando yo venda. Y me dijo, ¿cuánta mercancía quiere? ¿De cuánto estamos hablando? No, pues el hombre se imaginó que yo le voy a hablar de muchos millones. Estamos hablando de un millón de pesos en Colombia. O sea, eso es nada, ¿verdad? El hombre me soltó la mercancía. Fue un millón. Tal vez eran 20 vestidos, me acuerdo tanto. Y eran caros. Y me los llevo a un pueblo donde no había mucho dinero. Cuando yo llegué y me llevé los vestidos y bajo con Vanessa, vamos al almacén. Y ella se queda mirando y dice, uy, ya tenemos nuestro negocio. Ya somos millonarios. Y yo, yo creo, ahí ella lo heredó. Y somos millonarios. Y con ese poquito de otro vestido, yo fui creciendo, fui creciendo. Cuando me di cuenta, ese pedacito de local chiquitico que yo vi, cuando me di cuenta, yo ya era la dueña, ya la tenía llena y tenía todo, todo, todo. Tenía muchas cosas. Y ya tenía más negocios. Entonces, aquí está la jefe, la patrona. Ella era la negociante. Eso también lo confirmo. Ya era por el horario. Más que ese emprendimiento, también lo heredaron ellos. Sí. Y no solamente ella. Mi otro hijo también. Entonces, eso viene y se va heredando, se va heredando, ¿ya? Entonces, es como que de ahí creo que se fue construyendo cada día, cada día se fue construyendo ese emprendimiento. Y, pues, lo que uno ve como hijo, uno lo va mirando en su vida y lo va aplicando y va aplicando. Entonces, claro, yo dije, ok, ya tengo mi negocio, mi emprendimiento y también acá tengo quien me lo heredó, ¿ya? Ay, no, ahorita vamos a hablar más de eso. Pero cuéntanos entonces, Teresa, cuéntanos tú, ¿qué tal esa vida emprendedora? ¿Cuándo empezó? Bueno, yo, la verdad, solo recuerdo de cuando era niña que me gustaba jugar a la tienda, a la bodega y aprendí en la bodega de la esquina de mi casa a envolver, porque antes envolvía en papel el arroz, el azúcar y entonces yo con mis deditos chiquitos, no sé qué edad tendría, como unos ocho años, trataba de darle vuelta a ese papel y entonces jugaba con mis amigas, con mis primitas, con lo que sea, con mi hermana y decía, señora, véndame un kilo de azúcar y yo ahí, dale, envolviendo y me pagaban, pero figurativamente no me pagaban, en verdad. Luego ya jovencita, bueno, pasó eso. Yo vengo de una familia de emprendedores, de negociantes de años, o sea, de generaciones. Entonces para mí era normal ver, hacer negocios, hacer emprendimientos, lo que sea, y no era algo que me sorprendiera, así que era natural para mí. Pasaron los años, después ya cuando fui como adolescente, comencé a incursionar también en negocios de ropa, pero no le daba mucha importancia, o sea, quería hacerlo, pero al mismo tiempo estaba la escuela, estaba mi mamá, a mi mamá no le gustaba mucho que nos distraigamos pensando en negocios, ella quería que nos concentremos en estudiar y tal. Y ya después que terminé la escuela, ya quise comenzar a trabajar, entonces entré a una compañía de cosméticos, de tratamiento de belleza, y comencé a trabajar también otro emprendimiento, muy interesante, porque en muy poco tiempo me hicieron directora de esto, porque para ascender había que tener un grupo de personas trabajando para ti. Y entonces yo como ir a tocar de puerta en puerta y hacer la demostración y eso, que a mí como que no me llamaba mucho la atención. Entonces yo lo que hacía era pedir el material y yo lo llevaba a los salones de belleza, se lo daba a distintas personas que lo vendan, ellas lo vendían, de eso yo ganaba el porcentaje, otros trabajaban para mí, y al mismo tiempo al tener personas que hacían pedidos a través mío, entonces ya me fueron ascendiendo. Después de eso tuve experiencias, algunas otras, y después casada puse con mi hermana una boutique. Y también nos fue muy bien vendiendo joyas, ropa, muy bien. Paul también creció en ese ambiente, viendo mi mamá negociante, yo también con todas esas cositas. Y en una ocasión me estaba acordando que Paul dibujaba muy bonito, pues hasta ahora yo creo que él tiene ese don. Sí, todavía dibujo, pero no lo hace. Del arte, ¿no? Todavía dibujo, pero no bonito. Sí, era muy pequeño y hacía unos dibujos muy bonitos, de verdad, arte, era arte. Y un día llegó de la escuela y me dice, mami, mami, ¿qué? Mira, y me mostró dinero. Y le digo, ¿y eso, hijito? Y me dice, no, mami, es que a mis amigos les gustaron mi dibujo y tenían una tarea que hacer y tenían que dibujar y entonces me pidieron que les dibuje y yo les cobré. No me acuerdo. Homol, vamos perdiendo plata. Fuente a dibujar otra vez. ¿Qué hago haciendo un podcast? Me voy a dibujar. Pero ven, 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 ven. Y también los vendía así, de caros, como hizo Sebastián Canejo por mumones, porque dos dólares un mumomón, no sabes, no te acuerdas. Se va a robar, se va a robar. La diferencia es que había demanda. Sí, 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 yo recuerdo. Porque Paul era un poco, desde joven, era un poco que, como que le gustaba ayudar, como que le gustaba servir, como que le gustaba, entonces, como que, yo pienso que le daban, él dibujaba y le daban lo que los niños querían. Claro. Mira, pues, qué interesante escuchar todas estas historias. Y aquí nos saltamos un poquito a esta siguiente pregunta, la anterior, pero yo quiero que ahora nos cuenten una historia, una anécdota que a lo mejor tengan en la que ustedes dijeron, mi hijo va a ser emprendedor. Mi hijo tiene que ser emprendedor, mi hijo tiene ese espíritu, entonces, vamos a empezar otra vez con Marta, pero nos cuentas una historia, aparte de la que ya nos contaste de la venta de bombones, cuéntanos otra historia que tengas de Sebas. Claro, él era mi compañerito para ir al supermercado, ¿no? Y yo estaba pagando cuando él llegaba con tres bolsas, una vez llegó con tres bolsas de bombones. Y yo le dije, no, no te vas a comer tres bolsas de bombones. Y me dice, no, mami, no, esto es negocio, negocio. Y yo, negocio, ahí vino a la mente que así era yo. Y yo dije, wow, ok, ¿y cuánto cuestan? Baratísimas. Una bolsa de dos dólares con doce, veinticuatro. Entonces, él hacía cuentas y él hacía, mami, ¿tú crees que esto es costoso si lo vendo a esto? O dos por tanto, o tres por esto. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, vamos a apoyarlo. Pero yo no creía mucho. Yo dije, wow, o sea, él va a llevar esto para la escuela porque no es legal, ¿no? no se puede. Y yo, este muchacho se va a meter en problemas. Y cuando comenzó él a llevarse en su maletita sus bolsas de bombones, cuando él decía, wow, mami, mira, mira, en cuánto lo vendiste. Yo dije, wow, ese negocio está bueno. Me sentía como un traficante ahí. Y yo, ese negocio está bueno. Yo gasté seis dólares, pero este muchacho le sacó más del triple. Cuando ya llegó el primer desafío, mami, me regañó el señor del bus. No, porque esos mansitos estaban cogiendo todo y lo estaban botándole a las bolsitas. Y ya. Y dice, no, no, gané eso. Y le empezó a cobrar al señor del bus para limpiar el bus. Esto está como raro. Aquí hay algo porque hay tanto papel de dulce aquí. Entonces yo le dije, bueno, mi amor, tienes que limpiar, te toca. Entonces cuando yo veía que él seguía con el negocio, entonces cada vez que hacía mercado, el niño venía conmigo. Yo te decía, wow, Sebas, mira, este es de sandía. Intenta con este otro. Me gustó el negocio. Yo también trataba de buscar cuál es el dulce que más le gustaba, menos costaba y que más margen me daba. No, pues, o sea, es negociante. Ya era un crack. Entonces cuando yo vi que ya le perdió miedo, porque obviamente hay que perderle el miedo, el que dirán a las personas y aún hacerlo de esta manera cuando él no podía hacerlo, yo dije, bueno, mi hijo lo tiene, indudablemente. Y ahí comencé a ver a mi hijo en cada etapa, ¿no? La de las palabras en inglés, pues pobrecito, él era lo que tenía en ese momento. Yo tengo que sacar provecho de mi idioma. Aquí en Colombia no lo hablan, pero yo lo hablo, ¿no? Ahora en la escuela yo no puedo estar. Hasta con las muchachas, uno anda y un gringo, ah, se enamora. Y ya ahí comenzó y ya cuando ya, eso fue como por etapas y ya cuando estaba en sus 14, 15 años, yo lo veía, mamá, un negocio. O sea, siempre estaba pensando. Salíamos a algún lugar y íbamos y él me decía, mami, ¿qué te parece esto? O sea, siempre yo veía que él analizaba cada situación, inclusive cuando iba a Colombia, a Cartagena, una vez fue y compró sombreros y luego los estaba revendiendo en el aeropuerto. Entonces dije, este muchacho está sacando lo de él. No, él era otro nivel ya en el aeropuerto. O sea, él pensaba y pensaba y cuando ya a los 14 años que yo, él era así y era como preocupado. Cuando salíamos a algún evento, alguna farm, alguna granja, sí, él era pensando y yo, mi amor, ¿tú qué piensas, mami? No, es que estoy pensando, mira este negocio de las, de la manzana que venden de la sidra con el, ¿cómo se llama? con el, no, con lo, eso que es como una Donald que es tan rico en el otoño y él me decía, mami, mira la fila, mira toda la gente que compran, hay algo, tengo que ir a probar. Entonces él siempre ha mostrado eso y ya a los 14 años que ya me dijo, mami, es que hay una necesidad y es la basura, a mí me gusta, él decía, yo soy el garbage man de la casa porque el papá, sacando la basura cada rato. El papá dijo, este va a ser el garbage man y hasta, hasta hoy eres el que se cargue de la basura, no. Me llamaba el basura man, al rescate. Entonces, siempre lo mismo, entonces yo sentía como que, como que él no le agradaba, yo creo que no nos agrada mucho, ¿no? Y menos en el invierno, entonces claro, él ya comenzó ahí como a decir, bueno, si a mí no me gusta el vecindario tampoco y empezó, mami, ¿tú me dejarías? Y yo decía, sí, pero ya verlo, ese día me paré en la puerta con la carta que me hizo firmar. Claro, yo le demostraba a la gente que mis padres me estaban dejando hacerlo. Y yo dije, ¿y él pensó en eso? Claro, él mismo elaboró la carta y me dijo, mami, ¿tú me das permiso? Dios. Y yo, mi amor, hazle, ¿dónde firmo? ¿dónde te firmo? Yo le demostraba, mire, mire, yo sí puedo a los clientes. Pero ya yo verlo a él, o sea, yo salí a la puerta, ¿no? y ver cómo él iba sin vergüenza alguna en un amotico, en la primera amotico que el papá le dio y cuando él salía con su hojita, 14 años y de tocar de puerta en puerta, se necesita tenacidad, personalidad para él no saber qué hay detrás de cada puerta. Entonces yo me quedé en la puerta analizando a mi hijo y él iba, iba y era muy organizado y decía, en esta puerta, en este lugar no me abrieron. Yo hice un mapa. Él hizo el mapa, se preparó antes y comenzaba, aquí me abrieron, aquí no me abrieron o aquí la señora abrió y por verlo en su apariencia le dijo, no, aquí no se habla español, español y pum. Otra le dijo, toma 10 pesitos, como quien dice, salgo del paso y ya pobre muchacho. Y así fue y ya cuando él a los meses me dijo, mami, esto no funcionó. Y yo le dije, mi amor, sí funcionó y se funcionó más de lo que tú pensaste porque el solo hecho de atreverte ya eres un ganador. Esto fue solamente el intento y va a ser el intento de muchos más y papá Dios te va a ir mostrando pero es importante que pases por este proceso. Para mí eso fue una empresa, eso es un éxito, es solamente de que vaya a tocar una puerta, no cualquiera lo hace. Ahí hasta hoy ya Dios lo confirma una vez más lo que ha depositado en él. Totalmente. Yo creo que toda nuestra comunidad ya sabe la historia de Sebas y la basura porque es como emblemática, emblema, o sea, es como el renacimiento, o sea, el Fénix ahí nació y dijo, aquí, aquí vengo yo y voy a montar mi negocio. Súper chévere eso. Mami, cuéntanos tú, alguna vez yo tuve alguna indicio en el que tú dijiste, no, esa muchacha tiene que ser emprendedora o dueña. Dueña, 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 no. Vanessa fue emprendedora desde pequeñita, ya en el colegio. Bueno, Vanessa estudió en un colegio de una comunidad religiosa, entonces ya se imaginarán cómo son, sobre todo ellas en Colombia y tenía un grupito de amigas, ella se quedó mucho con sus amigas e inseparables, las que iban a ser millonarias, todas súper con negocios y sí, o sea, y hoy en día hay muchas niñas, están todas bien, pero entonces Vanessa también tuvo la fortuna de que nosotros como padres la apoyábamos mucho y la motivamos mucho con cosas de, que deportes, que vamos aquella, entonces, mientras que el papá quería meterle un deporte y que haga esto, que mire, que la guitarra, que la natación, que te acuerdas, que todo, o sea, ella no tenía derecho a respirar, sino a que, no, estudie y eso, y ella se le dio por querer tener sus negocios con sus amigas y ha comenzado un emprendimiento bien berraco, como decimos en Santander, en Colombia, las manillas y las pulseras, hechas por ella misma, nosotros, pues, cuando mi esposo venía a Estados Unidos y él iba, siempre le llevaba algo, no acordaba esto, mira, si ves cómo comienza a salir, ¿no? Y él llevaba, siempre le llevaba cosas y él era, no, o un libro para leer, o le voy a motivar la lectura desde los cinco años y no, que haga algo, él le llevaba cajas de liguitas de esas banditas como del pelo, pero eran para hacer manualidades y eso él le llevaba cualquier cantidad de cosas, pues, la muchachita me salió artesana, negociante y se comienza a hacer sus pulseras con las amigas, claro, y era la niña que le llevaba las cosas de Estados Unidos y ellas todas hacían sus manillas, pero el problema, pues, ¿cómo las vendían? en un colegio de monjas, son súper delicadas, pues, ellas, tenían una mamalcahueta, mami, ¿qué tal si tú vas y le dices a la hermana que nos deje vender las pulseras, ya las vendemos, o sea, somos muchas? Y yo dije, pues, claro, este es el negocio de la China, yo la voy a apoyar, me voy, no, 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 ni se te ocurra que aquí me van a vender pulseras que no sé qué, primera frustración, las otras niñas en el carro también, frustradas en su primer negocio, que nada, no las apoyaron, se fueron y vendían por la calle, ellas vendían sus pulseras, ¿a cómo? No sé, pero ellas llegaban con moneditas, a todo el mundo las vendían, a nosotras nos vendían, o sea, nos vendían, y la parla que se gastaban para venderlas, entonces yo dije, no, la China tiene madera, no, o sea, además de que ya era millonaria porque habíamos emprendido un negocio con 12 vestidos, ¿verdad que sí? No, ya ella y ahí siguió, entonces, de ahí en adelante, yo vi que ella, también la visualicé en lo que ella hoy está, ¿sí? Entonces, ella desde pequeña también comenzó a forjar lo suyo, además de por sí es una mujer muy madura, desde niña, adquirió una madurez y una responsabilidad, entonces, todo eso también la ha complementado para que ella hoy sea la emprendedora que es, heredado por su madre también, no, yo ni me acordaba de esa historia, y por ahí tengo una manillita, si de pronto quiere, cuando vaya a Colombia las traigo, escríbanos, escríbanos, escríbanos. La verdad, no recuerdo de niño que él haya tenido muchas manifestaciones de emprendimiento, Pero sí, cuando ya él creció, ya mayor, él siempre tenía inquietud por hacer algo más, algo más Incluso cuando él estaba en su etapa de pastor en el ministerio Él siempre, cuando conversaba, me decía, mamá, yo siento que yo quiero hacer algo más O sea, hay algo más para hacer Y sí, a partir de ahí, yo sí pude ver que él tenía esas iniciativas Algo interesante es que mi abuelita era negociante Mi mamá era negociante Mi papá se volvió negociante porque se casó con una emprendedora que era hija de una emprendedora Yo crecí en ese ambiente y se sentía todo muy natural y muy normal Y realmente nunca tuve como ese pensamiento Sin embargo, yo creo que mi enfoque siempre ha sido en ayudar Porque tengo muchas memorias de querer ayudar, querer ayudar Y yo me he dado cuenta que en esencia el emprender es ayudar Es solucionar un problema que otra persona tiene Sea proviéndole un producto, sea proviéndole un servicio Entonces cuando termina mi época en el ministerio Y digo, ¿a qué me voy a dedicar? Ese deseo de ayudar me llevó a pensar A conectar con esas raíces de mis padres, de querer emprender Y aprendí que uno puede tener un negocio que es rentable ayudando a personas Exacto, sí Eso es lo que pasó Porque sí, eso sí, esas características de Paul De ayudar y de servir de alguna manera Sí, eso sí, siempre Y de organizarse, ¿no? Porque aunque era un joven como cualquier otro que deja su ropa por aquí, su ropa por allá Y cosas, pero sin embargo en otras cosas sí era bien planificador Entonces eso también es muy importante para un emprendedor, ¿no? Esas características de ser planificador, organizado, de querer servir Esas cosas son muy importantes también Son parte de Súper, súper Ahora yo creo que les vamos a dar un break a nuestras mamás Aunque yo sé que están que se siguen hablando Porque yo las conozco y yo sé que pueden seguir hablando Pero vamos a darles un break Y vamos a empezar, vamos a hablar nosotros un poquito Así que voy a empezar con Sebas Sebas, quiero que nos cuentes y le cuentes a nuestra comunidad ¿Qué cualidad miras más de tu madre? ¿Y cómo ha influenciado esa cualidad a tu carrera como emprendedor? Yo diría que por mucho tiempo Desde que mi mamá y mi papá se separaron Pues ya están casados otra vez Pero a corta edad Mía, mi mamá estuvo soltera Por muchos años Y siempre yo me recuerdo que Había gente que llegaba a la casa Para que ella le hiciera como las uñas y los pies O trabajar desde la casa Y yo veía como con mi abuela Pagaban la renta Y sostenían a mí y mi hermana Y yo diría que es la persistencia De emprender mucho con sus propias fuerzas Obviamente acompañada con Dios Pero también con sus garras ¿Cómo me entiendes? Y eso yo siempre lo vi desde joven Como ella se mataba Trabajando, se mataba Tratando de darnos lo mejor Porque aunque mi papá Y el papá de Luna Pues le daban dinero Para nosotros Ella igual trataba de darnos Los mejores deportes Las mejores cosas Que al final del día Yo lo vi bastante Porque yo pensaba Bueno, mi mamá trabaja tanto Tiene que pagar todas esas cosas Y al final siempre se sacrificaba Para darnos lo mejor Eso también me impactó Y como emprendedor Yo quisiera también Poder llegar a tener una familia Ese legado Que es lo que siempre inculco en todos Donde yo pueda Llevar lo que mi mamá Y mi papá han comenzado De venir de otro país Comenzar desde cero Y traerme a mí Y darme ese impulso Por ejemplo, mi papá me dice Que el techo de él Va a ser mi piso Y así mismo con mi mamá Ellos son mis número uno fans Me apoyan desde siempre Y algo que me he admirado Es la pasión por Dios La pasión para salir adelante Ese sueño americano Que siempre me han inculcado a mí Siempre me han inculcado A la parte de ser independiente De ser empresario De no ser normal Y eso es algo que Me motiva todos los días a seguir Súper, qué lindo ¿Qué piensas Marta? ¿Cómo te hace sentir? Qué lindo Porque uno a veces como madre Dios nos ha dotado De muchas cualidades Y uno a veces como madre Humanamente uno dice ¿Será? ¿Será que los hijos lo ven? ¿Será que el esposo lo ve? Porque es mucho esfuerzo Aparte de emprender una familia Porque ya la mujer Dios nos dio esa habilidad De ser emprendedoras Pero que el principal Es el hogar Pero ver que los hijos Estén Le podamos ser de inspiración A nuestros hijos Que ellos puedan ver En un momento Porque esto no se habla Constantemente Ustedes saben que uno realmente No constantemente Está recordándole a la otra persona El esfuerzo que hace ¿No? Pero en momentos así Yo digo Wow, Dios mío Gracias porque En momentos en que yo pensaba Que de pronto nadie lo ve Siempre están los hijos Observándonos Aunque no hablen Y mira Él recuerda Cuando yo Dejé mis trabajos Porque yo fui traductora Muchos años Con el gobierno Para el programa De intervención temprana Y tuve muchísimos trabajos Aunque siempre El emprendimiento Estuvo aquí Pero como madre soltera Pues Me era muy difícil Poder Comenzar ¿Sí? A ser independiente Yo tenía que depender De un trabajo estable Por ser madre soltera O sea Ese sueño todavía No se me había dado Entonces claro Él vio Como yo Aun siendo madre soltera Yo me retiro De mis trabajos estables Yo era traductora Para diferentes Compañías Y otros trabajos Que tenía Pero era estable O sea Recibió un salario Sí Ahí estaba el dinero Pero cuando se empieza A ser emprendedor No Tú no sabes Si esta semana hay trabajo Tú no sabes Si la que viene ¿Sí? Pero cuando ya Dios llega Y me dice No, es que yo soy tu proveedor Hable que esté tu tiempo Pero fue Durísimo Porque me empezó Tuve que hacer Uber Por un lado Mientras estudiaba Y yo decía Bueno, estudio Pero tengo que proveer Entonces Fue un tiempo muy difícil Porque yo tenía esa palabra De que bueno Llegó mi momento de emprender Pero fue duro Y ellos fueron testigos Como yo hacía Uber Mientras ellos dormían Y mientras iban a la escuela Yo estaba estudiando Y en el tiempo Hacía una cosita Y hacía la otra Y llegaba un momento En que me llamaban Marta, regresa al trabajo Mira, es un trabajo estable Y yo digo No, porque No, yo tengo que seguir Tengo que seguir Y ella estaba estudiando cosmetología Claro, llegó un momento En que yo dejé la universidad Tuve la oportunidad De estudiar educación preescolar Varias carreras Pero lo que se dice Cuando no sabemos Lo que queremos Cualquier bus no sirve Y en esa temporada de mi vida Comenzaba carreras Y comenzaba Pero no las terminaba Pero igual tenía Un trabajo estable Y cuando ya tomé La decisión de emprender Fue un momento durísimo Donde yo dije Bueno, de algo Me tengo que agarrar Mientras comienzo A sembrar Ese emprendimiento Y mis hijos Vieron como yo comencé Desde la sala De mi casa Con una mesita Como empecé A conocer personas A ir creando Clientela Y ellos Veían ese sacrificio Que fue un tiempo Y hoy por hoy Puedo decir Señor, gracias Porque valió la pena Y lo mismo Puedo pensar De que mis hijos Lo más lindo Es que mis hijos Yo pueda dejarles A mis hijos Una inspiración De que ellos Se den cuenta Que aunque mamá Ha estado navegando En las aguas Del emprendimiento Que ha estado Sobrepasando desafíos Y situaciones Ellos puedan ver Lo lindo De lo que es Estar no en la comodidad Que ellos puedan ver La belleza De no estar En la comodidad Y que ellos puedan Llevarse De mí Que cada obstáculo Y desafío Es una oportunidad Para lograr El propósito Porque para lograr El propósito De Dios Hay que navegar En las aguas Del desafío En los momentos En que vamos a decir Y esta semana ¿Qué va a pasar? Y claro Yo decía Yo podía estar bien Con mis trabajos Tranquila Pero yo pienso Que de pronto Uno piensa ¿Será que se dio cuenta? En ese momento Tan duro Cuando hacía Uber Cuando hacía Oñitas acá Cuando hacía lo otro Cuando estudiaba Pero ahora me doy cuenta Que es lindo Porque ellos Sí lo vieron Y ahora inauguramos El primer local El primero de muchos Él dice el primero Sí De verdad que Primeramente Tuve que llegar Que llegar a Dios A mi vida Ustedes me pueden ver Hablando de Dios No puedo dejar De hablar de Dios Para mí es difícil Lo amo Señor llegó a mi vida Y me cambió totalmente Muchas áreas De mi vida Y claro Cuando llega yo El Señor Yo digo Bueno Señor Muéstrame tú Para que soy buena Estudié esto Estudié contabilidad Estudié negocios Maestra Tantas cosas Pero Ubícame Muéstrame el propósito Por el cual tú me hiciste nacer Tiene que haber algo Y empiezo yo A meterme con Dios Con toda Con toda Y a orar Señor Muéstrame en sueños Muéstrame Realmente porque Es que desde pequeña Amo servir O sea es algo Que está en mí Amo servir Amo las personas Amo estar rodeada Entonces ya Dios En mi tiempo En mi relación con Dios Me va mostrando Poco a poco Que realmente Lo mío es Es lo que yo haga Es para darle gloria a Dios Entonces una noche Le dije Sabes que Señor Estoy dispuesta a renunciar A mis sueños Si a los míos A los propios Marta quería graduarse De esto Marta quería graduarse De lo otro Pero yo quiero cumplir Tu sueño Y no vine aquí A cumplir el sueño americano Vine a cumplir el sueño De Dios Muéstrame tú Y así fue Dios me mostró Que lo que yo Yo le dije Señor Muéstrame algo En el que yo pueda Tener tus ovejitas Tu rebaño Que yo pueda glorificar Tu nombre Pero al mismo tiempo Tengo que trabajar De algo tengo que vivir Yo sé que tú No me vas a faltar Pero de algo Tengo que vivir Y ahí Dios Fue trayendo a memoria mía Algo que no pensaba Nunca Que yo fuera A hacer con metodología La verdad no Siempre pensaba En bueno Yo estudié negocios Una parte No todo No terminé Pero bueno Ahí estaba negocios Por un ladito Siempre estuvo Empecé a trabajar Trabajé como bookkeeper En un restaurante Con cuentas Luego fui traductora Entonces yo dije Entonces claro Lo que hacía Lo estudiaba Hasta que yo dije No hasta aquí Y así fue Así fue cuando ya Yo dije No dame algo Donde yo pueda tener gente Le pueda hablar de ti Y así fue Con metodologías perfecto Porque es que tengo A las personas aquí En la camilla Y les hablo de Dios Tengo una mascarilla Lo siento gente No se me pueden parar Hace faciales Entonces hago faciales Y lo que Siempre digo la palabra Lo que Dios pone Hacerlo para él Y con excelencia Y me encanta Lo disfruto Un facial mío Dura cuatro horas Es una locura Es una locura Pero amo las personas Y sé que somos Cuerpo, alma y espíritu Estamos conectados Entonces al ayudarles En su parte estética A poder mejorar Ese acné que me deprime Esas manchas Que me hacen sentir Tan mal Yo dije Acá hay una conexión Acá yo conecto Mi propósito Es individual Con mi propósito Colectivo Entonces comencé Y aquí voy Ya llevo siete años Creando Una clientela Maravillosa Y hoy por hoy Como que sentía La necesidad De avanzar más En la parte emocional Y ya Dios Me ha mostrado De que lo mío Es como un spa Pero como Más espiritual O sea Ese es Estético Lógicamente Porque las personas Van para embellecer Pero muchas veces Detrás de embellecer Esa parte física Hay algo más Ya Dios Me dio la oportunidad De comenzar En la universidad Como terapeuta Familiar cristiana Que este año Termino teología Que han sido La base Y mira que yo Sin darme cuenta Dios Lo ha venido todo Poniendo en su En su lugar Y yo pensaba Wow O sea Que bonito Poderle brindar A esas personas Esa ayuda Porque claro Estudio muchísimo La estética La salud Como alimentarme bien Como limpiar mi organismo Para que mi cara Pueda resplandecer Como ayudarle a esos Adolescentes Que llegan Con tanto acné Pero también Prepararme Para yo poderles Dar una palabra Una ayuda Entonces Hoy por hoy Puedo decir Señor Gracias Porque Mi sueño Se está cumpliendo No solamente De trabajar Como para el mundo Sino que ahora Puedo decir Que estoy emprendiendo Por el reino De los cielos Marta Yo tengo una pregunta ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde está el local? ¿Cuál es tu Instagram? Claro que sí Los editores Los van a poner en pantalla Y los vamos a poner En la descripción Para serles Muy honestas No he sido de redes sociales Con la parte de Instagram Amo Facebook No sé Tengo Ya casi cumplo 40 Para los viejos Explícame ¿Cómo no has podido Convertir a tu mamá? Recién comenzamos Con el local Pero Dicen que En Casa Herrero Cuchillo de palo Creo que Facebook Es como para los viejitos No sé Sí Dicen que Facebook Es para los viejitos Puede ser Pero Sí Pero ahora Me estoy dando la necesidad De que sí necesito Claro que sí Estoy en Roadway Ubicada entre Roadway y Clark No muy lejos de Elizabeth No muy lejos De la otra zona Estoy como en la mitad Gracias a Dios Tengo la oportunidad Ya de tener un local Yo digo que es como Mi Ese espacio ¿Y el nombre? Salt En Lai Se llama Sal y Luz Un nombre que lo oré mucho Oré mucho Somos sal Y luz de este mundo ¿Y el nombre del Instagram? Del Instagram Está como Skin Renewals Está como Bueno Tendríamos que Ponerlo Ahí lo ponemos Ahí lo ponemos Lo vamos a poner Porque realmente Llevo dos meses Es un baby La clientela está ahí Está muy formada Lleva dos meses Creando el logo No me deja hacer nada más Hasta luego Sí Seba Es el día de la madre Mucho más que eso Mucho más que eso Porque cada detalle Para nosotras Las mujeres Es muy importante Y aún el logo Yo quería que fuera Tan especial Tan especial Pero bueno Aquí estamos En este mundo De emprendimiento Que no es fácil Y ser madre Esposa Estudiante Servidora en la iglesia Trabajadora Ama de casa Es un desafío Totalmente Total Es un desafío No sé Muchas mamitas Me estarán Escuchando en este momento Pero hay que buscar ayuda Porque hay que tener Un equilibrio Un equilibrio Y hay que tener Hay que buscar personas Y ayuda Para poder lograr ese equilibrio Porque no es fácil Yo me imagino Una mujer Emprendedora Como esa carrera Como esa Cuando uno Está en una carrera Que dicen Bueno Ready Set And go Pero para la mujer No estoy menospreciando A los hombres Ok Pero yo siento Que cuando hay un hombre Y una mujer El hombre va De una De una Pero en la mujer Aquí tiene La casa Los hijos La ropa Al alimentar Alimentarlos Y esto Y esto entonces Como madres emprendedoras Nuestra carrera Es mucho más desafiante Es mucho más difícil Es muchos más desafíos En el camino Porque claro No puedes cuidar Mi parte matrimonial Si estamos casadas Yo no puedo descuidar A mis hijos Porque de que me vale A mi ganar el mundo De que me vale A mi ser una Emprendedora exitosa Cuando mi matrimonio Y mi familia Estaba Ciento por ciento Está por la Entonces por eso Es que a veces Mi hijo me decía Y mi esposo Mami pero ¿Qué pasa? Y yo no, 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 no Yo tengo Yo estoy arreglando Asuntos personales Y de familia Yo estoy arreglando Muchas cosas Y poniendo orden En mi casa Primero Porque yo quiero Mi primer ministerio Es mi familia Y ya el resto Que venga Entonces hasta ahora Estamos en desafíos Porque estamos poniendo orden Bueno y la ropa Bueno y la comida ¿A qué hora llega mami? Bueno y mi esposo Me decía ayer Yo como que extraño A mi esposa de antes A la que no estaba Y yo bueno Pero yo también tengo sueños Yo les decía Bueno tú tienes tus sueños Mi amor ¿Cierto? Tienes un propósito Qué chévere que los está sacando Sebastián tiene sus sueños Mi hija Mi amor Tú tienes tus sueños Bueno y mami ¿Para cuándo? Yo también tengo un propósito Ayudémonos como equipo A que todos podamos desarrollar Esos dones y talentos Dados por Dios Sí, yo creo que Esa perspectiva también Pues también Indica por qué Tantas Tantas mujeres emprendedoras Ya no se ven Digamos Emprendiendo tantos negocios Porque sacrifican Esa vida Por criar a los hijos O por salvar una familia Y aunque sean emprendedores Se quedan Para la familia ¿Qué piensan de eso? Es cierto Sí, totalmente Totalmente es cierto Bueno El mayor porcentaje De emprendedores Son mujeres Actualmente Si son madres O no No lo sé Pero sí puedo pensar De que Hay obstáculos Pero Por el deseo De querer sacar A su familia adelante Superan esos obstáculos Sí Y eso Yo creo que eso Es lo que hace Enternecedor Esta época Que las madres Pueden tener Un espacio especial Un espacio De reconocimiento Lo deberían tener Todo el tiempo Pero es chévere Que lo podamos hacer Y particularmente Diferentes profesiones Diferentes carreras Tienen altas demandas Pero El ser emprendedor Tiene Yo siento Otras capas Que quizás Están debajo De la superficie Que no todos Pueden No todos Pueden manejar No todos Pueden tolerar No todos Pueden equilibrar Así que El hecho Que hayan Tantas mujeres Que lo hagan Es admirable Y es Es algo Que debe ser Reconocido Y agradecido Sí Amor ¿Y tú ¿Qué dirías? ¿Qué cualidad De tu mamá Crees que Todas 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 mis buenas Cualidades Vienen de mi mamá No papi Estoy mintiendo Te amo Las buenas cualidades Vienen de ti también Hay muchas buenas Cualidades que vienen De mi papá Pero en ese momento Voy a reconocer A mi mamá Así que Mami Le voy a hablar a ella Si me permiten Pero ustedes me acompañan Mami Yo creo que Tu deseo Por el orden Ha sido algo Que a mí Me ha Que me ha Inculcado Y me ha gustado Bastante También El carácter Del líder Que siempre has tenido También la manera De ser una persona Honrada Justa Recta Nunca Nadie Ha dudado De lo que tú Has tocado Del dinero Que has contado Mi abuelita Siempre confió en ti Por sobre todas Las personas Y yo creo que Eso Tiene un valor Muy grande Para mí La integridad Que tú siempre Has tenido Como persona Tú siempre has sido La misma En la casa En la calle En la iglesia En el emprendimiento En donde sea Tú siempre has sido La misma persona Has sido una persona Real Una persona Dispuesta A dar ayuda Una persona También divertida Que se sabe divertir Estricta Cuando has tenido Que ser estricta Así que mami Te amo mucho Por todas esas buenas cosas Y por darme tanto amor Y consentirme tanto Y por ser tu hijo favorito Ah ya ya Ahora mi hermano Y mi hermana Me van a ahorcar Que se tengan los hermanos Ellos saben Quien es el favorito ¿Cómo te vas a sentir eso Teresa? Me tocaste las fibras Del corazón A mami Bueno Sí La verdad Es que yo Como les conté antes Tuve muchos emprendimientos Cosas Con mi esposo Cuando me casé Él fue ya El líder Del emprendimiento Yo lo apoyaba Ah Pero ya Cuando tuve hijos Realmente Incluso cuando tuve La boutique Yo Lo tuve con mi hermana Entonces nos turnábamos Cuando mi hermana Estaba En la boutique Yo estaba en mi casa Con mis hijos Con mi hijo Paul Era más chiquitito Y Era un bebé No caminaba todavía Y entonces Cuando me tocaba A mí estar en la boutique Yo me llevaba El corral Nosotros le llevamos Corral No sé Y ahí yo lo ponía Tengo fotos de él En la boutique Ahí Señalándome las cositas Y yo lo cuidaba Ahí mismo Mientras Atendía la boutique No había un espacio Donde yo lo podía poner Ah Pero después de eso De todos esos Emprendimientos Y todas esas cosas La verdad Yo recibí un llamado Muy importante En mi vida Y fue Y fue Servir al Señor Y entonces Todo Todo lo demás Quedó ahí Eh Y me dediqué A servir al Señor Completa Y absolutamente Con mi esposo Los dos Ah Y siempre Tuve en mi corazón El sueño De algún día Dedicarme Solamente A mi casa Solo A mi casa Eh Y No No pude En el ministerio Es muy difícil Porque Es muy demandante Como hablábamos Antes Pero sí Tengo en mi corazón Hasta el día De hoy Eh Eh El escuchar A las personas El poder aconsejarles Darles una palabra De ánimo Darles La consejería Es algo que a mí Me Me fluye De forma natural Y Y Y dar una palabra De De consuelo ¿No? Con la palabra de Dios Y Y de hecho Yo estoy en conversaciones Con Paul Ahora para también Poder hacer mi Instagram Y Y Y Eso Compartiendo la palabra de Dios Y eso es un nuevo emprendimiento Eh El Instagram Porque Voy a continuar en los negocios De mi padre Ah Él me llamó un día Y Sé Y supe Desde que me llamó Que para eso Es que yo nací Para servir al Señor Para servir a su pueblo Y entonces Ah Me anima más Esto que me dice Paul Ahora Porque realmente Cumple Siento que estoy cumpliendo El deseo de mi corazón Eh De servir Especialmente a mis hijos Primeramente Mi casa Como tú dijiste Marta Realmente Tu primer ministerio Es tu casa Y El poder Haber hecho Haberle Reflejado esto A Paul Y a mi hijo Néstor También A mi hija Jenny Eh Los amo mucho Y servirlos a ellos Para Para mí ahora Es lo Lo principal Eh Y seguir sirviendo Al Señor También Así es que Te amo Por favor Gracias por lo que Me dices El amor De la madre Sí De verdad Te digo Sebastián Aquí habremos Habremos Tres madres Y no me equivoco Al decir Por ellas También Que para una madre No hay Un mejor hijo Todos los hijos Los amamos Por igual A todos nuestros hijos Pero es un amor Que solo se puede comparar Creo yo Ni siquiera se puede comparar Pero Se asemeja Al amor de Dios Porque el amor De una madre Es un amor incondicional Incondicional Totalmente Bueno ahora yo voy a responder La pregunta Me la voy a Autopreguntar Y es ¿Qué cualidad Admiro de mi mamá Y cómo ha influenciado Esa cualidad En mi carrera Como emprendedor? Pues Mi mamá les contó Un poquito la historia De cuando nos hicimos Doñas de negocios Millonarias Pero Antes de eso Mi mamá Siempre Estuvo Súper involucrada En mi vida escolar Siempre En cualquier cosa Que yo estaba Mi mamá estaba Y que si había que vender Mute Que si había que hacer esto Que si había que vender aquello Mi mamá estaba ahí En primera fila Siempre apoyando Entonces yo creo que Esa es una de las primeras Cualidades que Veo de mi mamá El deseo de ayudar El deseo de servir También por su hija Por Yo creo que En el pueblo En el que estábamos Siempre Mi mamá se hizo reconocer Que era Doña Esther Todos saben quién es Doña Esther Ella es la hija de Doña Esther Entonces yo creo que Eso Para mí Siempre fue como Y ha sido súper importante Como el reconocimiento Que mi mamá se ha llevado Por el servir a su comunidad El ayudar a su hija A su familia Realmente eso Lo tengo siempre muy presente Y aparte de eso Cuando nos hicimos millonarios Con el negocio Yo siempre he sentido Como Esa necesidad De ser dueña Yo recuerdo Ver a mi mamá Entrar a sus almacenes O sea hubo un tiempo Que la mitad Del edificio Era mi mamá Ella había rentado Todos los negocios Y yo Y yo veía a mi mamá Entrar Y todos eran como Oña Esther Oña Esther Estamos aquí O sea vendía zapatos Vendía ropa para bebé Vendía ropa para adulto Vendía piñata Y la piñatería Se llamaba Piñatería Bane Se llamaba Piñatería Bane Entonces El ver a mi mamá Siempre lidiando Con clientes El lidiando Con empleados Siempre ha sido Como un modelo A seguir Incluso yo le digo Mucho a Paul Que a mi me gustaría Tener un negocio En un futuro Como de Un negocio físico Porque es como El digamos Que el seguir El legado El legado De mi mamá Y me encanta Me encantaría Estar en contacto Con el cliente Servir Es como Esas personas Que llegan A su local Y hablan Con sus clientes Con sus empleados Eso realmente Es algo que Está en mí Obviamente por mi mamá Y creo que es algo Que con la ayuda De Dios Lo vamos a lograr Así que Esta es una cualidad Que tengo Muy perseverante De mi mamá Y otra Vamos a añadir otra Y va muy ligada Pero es el ser líder Mi mamá Siempre ha sido líder Desde ser líder De nuestro hogar A ser líder De sus negocios Y es algo Que tengo Realmente Muy presente Y aunque Me da un poquito De pena De miedo Porque De pronto No lo saben tanto Pero yo soy más callada Yo soy más reservada A mí casi no me gusta Hablar Prefiero escuchar Pero creo que Ese deseo De ser líder Internamente Viene totalmente De mi madre Así que Esas son las cualidades Que yo Aprecio de mi mamá Y realmente Espero que Las siga teniendo Para poder Ser un modelo A seguir Para las siguientes generaciones También Y ahora cuéntanos ¿Cómo te sientes? La verdad Sí O sea Vanessa sabe Que nosotros Desde Yo Creo que Vanessa Ha tenido una maduridad Desde los cinco años Y Nosotros nos decimos Muy Muy amigas Es Esa Esa amistad A veces Ha sobrepasado Los límites De nosotras Las dos O sea Es increíble Es increíble Que a veces No parecemos Ni mamá Ni hijos Ella Ella también Es otra niña Que también dice Que ella es la hija favorita ¿No? Pero a mí me llegan así No lo vamos a discutir Sí, no lo vamos a discutir Porque esos Llegan tres mensajes iguales Diciendo yo soy la favorita ¿Ya? Hemos sido Amigas Súper cómplices En todos Mis emprendimientos Menos en uno No me apoyó ella Me apoyó Uno de mis hijos Dos Dos otros dos Me apoyaron Pero a Vanessa No tanto Eso le molestaba mucho ¿Sí? Ella lo dijo Yo O sea He sido mucho De servirle a la gente Y me sobrepasé Nunca llegué A ese nivel Nunca pensé Llegar a ese nivel Yo me metí a la política ¿Ya? Pero Cuando comenzó La época de la pandemia Pues Por No es por casualidades Fue Fue Dios Quien Quiso Que no No siguiera En ese mundo Fue el único Emprendimiento Veraco Que Vanessa No me apoyó En el que la vi llorar Muchas veces Me decía No Yo no quiero A mí no me gusta Eso Mira Es que todo el mundo Me mira Que me pongo Que me quito Lo que tú te pones Todo el mundo Te juzga Que si esto A mí no me gusta La política Mami Por Dios Vasarte Y yo decía No Pero a mí me gusta A mí no me importaba En ese momento Qué tanto a ellos Les gustaba Y su papá Tampoco Que en paz Descanse A él Tampoco A él Eso le gustaba Mucho Pero había un momento En el que él me decía Ok Pues si eso es lo que tú quieres Está bien Solo cuídate Y ella No Yo no quiero eso Entonces En la época de la pandemia Terminan las elecciones Y yo vengo A Estados Unidos En ese En ese mes de De febrero Yo vengo acá A Estados Unidos Y obviamente Pues eso queda Acababan de pasar Las elecciones Y yo quedé En Yo dije Bueno Esta vez Si es la voluntad de Dios Pues está bien Voy a Aceptar Y no Yo quedé En el La primera La primera persona Después Si algo pasaba Yo quedé En la lista O sea Llegué A un nivel grande Y Y fue increíble Esa 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 Etapa de mi vida Porque llegué A A conocer Mucha gente A darle mi servicio A ayudar a lo que dice Vanessa A cocinarle O sea Verme yo cocinando Para doscientas personas Darle comida a la gente O sea Ese don mío Es el don que ella también tiene Entonces Ok Yo lo hacía Pero ya En esas etapas de mi vida Ya cambió todo No era la voluntad de Dios Que eso se diera Porque pues Vino cuando Bueno y digo Cuando empezó la pandemia Yo quedé acá Y todo pasó Y estando acá Un día me llaman Y me dicen No Es que mira Que es que tú debes venir Porque tú eres la persona Que ahora que tienes que asumir el cargo Que no sé qué Y yo bueno ¿Será que si lo hago? ¿Será que no? Y ella No lo estarás pensando ¿No? Y yo No Ok No Pero los planes de Dios Fueron eso Los planes de Dios Y los planes de Vanessa Sí, no Paul me daba moral Paul me apoyaba Paul decía Sí, vamos, vamos Pero no Vanessa no Entonces Pero Sí Pienso que me siento muy orgullosa De 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 mis hijos Y pues De Vanessa también Es la única mujer Entonces como mujer Más Por eso soy la favorita Tu favorita No, ella no es la favorita Ella es Esas cosas no se pueden No, no, no No, ella solo Dejemos en que ella es La hija única Es la niña de la casa Entonces Hacer que 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 mi relación de madre con ella Sobrepasará Al nivel de ser Su mejor amiga Su cómplice Su compañera Eh Colegas Eh ¿Qué más somos? O sea Somos todos Somos todos las dos O sea Negociantes Las dos Cuando yo tengo Alguna idea en la cabeza De algo que quiero hacer Yo siempre digo Ok, Mane ¿Qué opinas? Quiero hacer esto Ella Bueno, ok, mame Dale Pero esto no es lo tuyo Entonces O sea Yo he sobrepasado cualquier cosa Y yo sé que Ella también lo va a hacer Yo llegué a tener un negocio En Colombia también Después de todo eso Planeadora de bodas O sea Oiga Y monté mi negocio Full O sea Yo llegué Y ella Ahí Conmigo Eh, Mane Que tengo una boda Que tenemos que trabajar Ella estaba conmigo Ella estaba en todo su proceso Y ella colocaba atención Y todo Y el día de la boda Allá estábamos Bien cachizudas Elegantes Ella estaba ya aprendiendo El negocio Y todo lo que ha sido Ella lo aprendió Muy bien La verdad que sí O sea Somos súper emprendedoras Te amo Bueno chicos Les cuento que Nos hemos extendido un poquito Espero no les haya molestado Y se hayan entretenido Con nuestras historias Y hayan conocido Un poquito más De nuestras mamás Y de sus historias Como emprendedoras Bueno ahora vamos a pasar A la sección Donde los leemos a ustedes Y leemos las interacciones Que hicimos con nuestra comunidad Entonces en Instagram Les preguntamos ¿Crees que ser madre Da habilidades únicas Para ser emprendedora? Y el 90% de las personas Dicen sí definitivamente Y el 10% dicen no Son cosas diferentes Ok Y después les preguntamos Que si conocían Alguna madre Que fuera emprendedora Que los inspirara Y el 100% colocó que sí Y tenemos aquí unos comentarios La mamá de Endulzarte Un saludo para Carolina Aquí vamos a dejar Las redes de Endulzarte Para que vayan y los sigan Tenemos aquí Underscore Genesis 97 Underscore Ella dice Mi mamá Vino sin nada A Estados Unidos Y emprendió una cadena De restaurantes Wow Un saludito para ella Tenemos a Patty Carde Ella dice Sí Una mujer que tiene Empleos para sostener A sus hijos Súper chévere Ahora vamos a leer Los comentarios De nuestra comunidad En School Que si ustedes Aún no hacen parte De nuestra comunidad En School Le vamos a dejar El link acá abajo Para que vayan Y se unan Y puedan participar De esas conversaciones Con nosotros Vamos a ver Aquí tenemos Un comentario De Luisa Echevarría Ella dice Un saludo para Un saludo para mi cuñada Marta Velázquez La mamá de Sebas Una mujer emprendedora Guerrera Que le ha costado Mucho llegar Donde está Pero ella sabe Que su mayor patrocinador Es Dios Y nunca le ha fallado Amén Le mando un saludo Y ella dice Soy mamá emprendedora Y de gemelos Que hermosa experiencia Ella tiene un negocio Que se lo vamos a dejar aquí Para que vayan Y la sigan también Y pronto estará en el podcast Y pronto estará en el podcast Así que espérenla Muy pronto Y bueno chicos Esto ha sido Todo por el episodio De hoy Recuerden que si no se han ido A ver los episodios anteriores Antes de este Vayan y veanlo Porque están muy buenos Pero antes de terminar Antes de que nos despidamos Yo sé que llevamos Mucho tiempo acá Queremos Y quiero que escuchen Un mensajito Que tiene Paul para ustedes Bueno si se quedaron Hasta el final Quiero que sepan Que el día de hoy Que es miércoles Primero de mayo El día de esta grabación Lanzamos Anunciamos Que vamos a tener Un seminario El primero de junio El enfoque del seminario Es siete Cambios estratégicos Para crecer tu negocio Así que las registraciones Ya están abiertas Es un evento gratuito Para emprendedores Que tienen pocos años De experiencia Pero muchas ganas De aprender Muchas ganas De crecer Así que Vamos a dejar El link El enlace En la descripción De este episodio Aparte de eso En mi Instagram También pueden encontrar Más información Vamos a compartir En el Instagram Del podcast también Y eso va a estar Súper chévere Si tú eres un emprendedor Con poca experiencia Y muchas ganas De aprender Este seminario Es para ti Y si conoces A alguien Que se puede beneficiar De ese seminario Gratuito Pásale la voz Totalmente chicos Bueno esto fue todo Por el episodio de hoy Quiero que nuestras madres Se despidan Digan chayito 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 Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao Chayito 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 Amén.